Mueve el hongrión, mueve, oh, oh, oh Y ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve el hongrión, mueve, oh, oh, oh Tú muévete como te digo, solo baila, baila Todo me dice que soy genial, que este meneo no se puede aguantar Y soy lo más, soy de tu fan, mira que fuerte la canta del pelo Achiquitao, 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 bam, bam Mueve el hongrión, mueve, oh, oh, oh Y ya verás que divertido, solo baila, baila Pongo a bailar, la música es mi vida y no voy a cambiar Me visto así, me visto así, de noche del espejo lo que más me da Achiquitao, 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 bam, bam Tú me dice que pa, que pa, que pa de bailar Y yo te digo que no fue, no fue, no puedo parar Mueve el hongrión, mueve el hongrión, mueve el hongrión, oh, 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 oh Y ya verás que divertido, solo baila, baila Así, así, como me gusta moverme así Así, 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 como me gusta moverme así Así, así, como me gusta moverme así Así, 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 como me gusta moverme así La, la, la